Hola, buen día Jorge, y primero quiero decirte feliz día. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Milagros va a competir en natación. Nosotros nos vamos a Bogotá, a Colombia, donde se hace el campeonato, esto sería el número 22 ya de las Olimpiadas para Discapacidad, perdón, cognitiva únicamente. Esto ya compite en natación, pero se hacen todas las disciplinas, y desde básquet, volei, fútbol, atletismo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de integrar el equipo de natación. Bien, Milagros venía ya haciendo natación, venía haciendo deporte. ¿Cómo es que la seleccionan a Milagros para que represente precisamente a Entre Ríos, por lo que veo, una hermosa campera que están estrenando ahora? ¿Cómo fue la elección de Milagros? Bueno, nosotros en marzo tuvimos un torneo nacional en Córdoba, y bueno, ahí las profesoras nos invitaron para participar, y bueno, medio como que no sabíamos si íbamos a poder viajar o no, y gracias a la ayuda del senador Canali, y la ayuda de acá, de la Intendencia, sí. Bueno, estamos ya prácticamente viajando. Sí, porque el vuelo sale el viernes temprano, a las 8 de la mañana, estamos a día miércoles, me contabas vos fuera de cámara, y ya estarían volando a Bogotá, y además la participación no es de un día, sino es de una semana. Sí, el torneo dura una semana. También quiero aclarar que de acá de San José va Ángel Acosta, o Ángel Pire, que es de San José, pero él va participando por Colón. Por Colón, ah, sí. Sí, en Colón también, aparte de Ángel, van dos chicas más, junto con la profesora Ana Rudas y Marita Tullares. Qué lindo, bueno. Contanos un poquito, ella, me decías que va a participar ya cuando, el sábado, ustedes llegan el viernes, el sábado ya estaría participando. Sí, o sea, nosotros estamos llegando, tenemos dos días libres, después está el acto inaugural, que es con desfile, y ella estaría participando más o menos el miércoles. Ah, el miércoles de la semana que viene. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, y después estaremos acompañando los otros deportes también, porque nos movemos todos, toda la delegación se mueve junta, así que, bueno, estaremos viendo también los otros deportes. ¿En natación es alguna especialidad, algún estilo, alguna pileta olímpica? ¿Saben ya más o menos cuál es la participación? Si te digo en este momento, te miento, porque no me acuerdo el lugar específico donde es, pero ya tenemos la Villa Olímpica, y sé que de ahí nos trasladan directamente a las piletas, pero yo me imagino que debe ser todo lindo, así que... Bueno, Milagro, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, contanos un poquitito, ¿cómo estás entrenando? Me decías que estrenabas tres días a la semana. Sí, entreno tres días a la semana. ¿En qué tiempo? ¿Una hora? Sí, una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Una hora? ¿Y dónde estrenás? Contame. En la pileta de Sofía. Bien. Además haces volei también, o hockey, hockey. Sí, hago hockey. ¿En dónde? En el... Club Santa Rosa. Sí, en el Club Santa Rosa. En el Club Santa Rosa. Bueno, ¿y cómo te preparás para viajar, conocer Colombia, conocer Bogotá, pero además competir? ¿Cómo te preparás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tenés la valita preparada? Sí. Bueno, contale a la gente, ¿estás estudiando en el Colegio Niño Jesús? ¿En qué división estás? Sí, estoy en el Colegio Niño Jesús y estoy en segundo año. Qué lindo. ¿Y qué dice la familia, papá, mamá, los hermanos, los tíos? ¿Están contentos? Sí, están contentos. Me decían suerte y para que la pase bien. Claro. ¿Y los compañeritos aquí en el colegio? Sí, también. Todos quieren que los lleve, pero... Todos quieren ir con vos, te quieren acompañar. Sí, no entran en la valija. Qué linda camperita que tenés, hermosa, representando Entre Ríos. Bueno, a ver, le mostramos. Ah, qué lindo. Bueno, natación argentina, qué lindo sol. Bueno, y me imagino que estarás nerviosa o no. 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 La competencia va a ser algo natural para vos. Vas a nadar y vas a tratar de ganar o no, pero ya con participar está bueno, ¿no? Sí, lo bueno es participar. No es tan necesario poder ganar y eso, pero... Y hacerse de más amigos. Sí. Conocer gente, gente de todo el mundo, ¿no? Sí. De todos los países. Qué lindo que va a ser. Contarle a la gente cuántos años tenés. Yo tengo 13 años. 13 años. Bueno, es algo muy lindo a los 13 años poder viajar y participar de una competencia deportiva, ¿no? Sí. Así que, bueno, y la profe, ¿cómo te lleva la profe? ¿Te tiene cortita para que entrenes o no? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Bueno, pero vas a ir con ella acompañada y seguramente vas a tener mucho apoyo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, decíle a los chicos de Entre Ríos acá, ¿cómo te vas a portar allá? Bien. Bien, y con muchas ganas de ganar. Sí, también. Si se puede, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no? Bueno, me alegro mucho. Es felicitación. Gracias. Bueno, Analia, felicidades. Ojalá que, bueno, les vaya re bien, porque más allá de la competencia, que es casual, la idea es que ella pueda tener amigos nuevos, que pueda conocer, que se haga conocer, que también es muy importante. Para todo hacer algo nuevo va a ser una experiencia muy linda. Claro que sí. Sí. Bueno, y cuentan con el apoyo de todo San José, aquí seguramente todos vamos a estar expectantes, ¿no? Sí, sí, hay que agradecer a un montón de negocios que nos ha ayudado. Sí, realmente muy linda. Bueno, felicidades profesora. Mucha suerte y los esperamos cuando vuelvan para que nos cuenten cómo les fue. Por supuesto, por supuesto que ya vamos a traerlo. Nos va a contar, ¿no? Sí. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, felicidades profesora y gracias por los saludos. Bueno, que pase lindo día. Gracias.